Cuando Dios hizo al hombre, el plantó un huerto, dice la escritura y Jehová Dios plantó un huerto en Edén Al oriente y puso allí al hombre para que, que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto Y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí repartirlo en cuatro brazos Así que lo primero que yo veo es que Dios desató una bendición y nosotros tenemos que recuperarla Porque Cristo recuperó en nosotros todo lo que se había perdido en el huerto, lo recuperó en la cruz del Calvario Así que parte de lo que recuperó es que sobre nosotros hay una bendición para avanzar Aleluya Lo segundo que yo veo es que es un mandamiento de Dios No es un deseo, no es una sugerencia, es un mandamiento Pero avanzar también es una unción ¿Por qué sé que es una unción? Por José José Era un hijo amado de Jacob, el hijo amado, temeroso de Dios Y lo llevaron cautivo a Egipto como un esclavo Pero siendo esclavo prosperaba, siendo esclavo no me digas que para prosperar tienes que ser rico Para prosperar tienes que ser lleno del Espíritu Santo Ahora ¿Cómo mantenemos esta unción para avanzar? Estando en el río, recuerdan lo que hizo el Señor en el huerto Puso un río para que prosperara ese huerto Y Dios puso un río para que prosperen los creyentes Ezequiel lo vio y dijo toda alma viviente que entraba en ese río vivía Inclusive ahí dice dos ríos pero realmente la traducción correcta es ese torrente O ese río doble o poderoso Y vivirá y habrán muchísimos peces por haber entrado allí las aguas ¿Por qué habría peces? Está hablando del mar muerto que no hay ni un solo pez Pero dice habrán muchísimos peces por entrar esa agua Y esa agua Jesús dijo es el Espíritu Santo, ese río Y donde Él entra aunque era antes un mar muerto Ahora habrá muchísimos peces porque entró ese río a ese lugar Aleluya ¿Cómo prosperas estando en el río? Que significa amistad, coinonía con el Espíritu Santo ¿Cómo prosperas con la Palabra de Dios? Nosotros nos imaginamos a Josué con la espada Como un guerrero que conquista la tierra de Canaán Pero tienen que saber que ese hombre en la mañana Oraba y leía la Palabra de Dios Y en la noche oraba y leía la Palabra de Dios Según este texto nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que meditarás en Él de día y de noche para que te vaya bien Para que avances Aleluya Y voy a decirles algo más Porque cuando Israel volvió de la cautividad de Babilonia Cuando regresan arruinados totalmente Entonces todos comienzan a construir sus casitas Como pequeños ranchos O sea donde vivir, donde acomodar su familia Todo el mundo estaba ocupado en esto Y entonces Dios envía al profeta Ajeo Y Ajeo les dice Mediten en esto Mediten bien en sus caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no os quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Se le va la plata Así ha dicho Jehová el Señor Meditad sobre vuestros caminos Subid al monte Y traed madera Y reedificad la casa Y pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Dice Jehová En otras palabras Ustedes no prosperan Porque se ocupan de sus casas Pero nadie se ocupa de la casa de Dios Pero si ustedes traen Para construir la casa de Dios Yo los voy a prosperar Y los voy a bendecir Porque mío es el oro Y mía es la plata Aleluya Aleluya Y dijo desde este día Los voy a bendecir Solo con decidir Desde este día Los voy a bendecir Aleluya Así que cuando alguien propone En su corazón Yo voy a ofrendar En la casa del Señor El Señor también se propone En su corazón Desde este día Te voy a bendecir Desde este día Te voy a hacer avanzar Prosperar Aleluya Aleluya Así que la semilla La ofrenda Es la tercera llave Para avanzar El río Di conmigo el río La biblia Meditar en ella Y la ofrenda Creo que Dios Quiere hablarnos claro Es tiempo De avanzar Es tiempo De avanzar En tu casa En la fe En la fe Recuerden Lo que dice Tercera de Juan Dos Amado Yo deseo Que seas Prosperado En todas las cosas Pero Y que tengas salud Así como prospera Tu alma No se trata De prosperar En dinero Se trata De prosperar En todo Prosperar Como esposo Prosperar Como padre Prosperar En tu economía Prosperar En tu fe En Jesucristo Prosperar En tu amor Por el Espíritu Santo Prosperar En el amor Por la palabra De Dios Amado Prosperen En todas Todas las cosas Y tengan salud Así como prospera Tu alma Aleluya Aleluya El amor El amor El amor Gracias.